Bien, hoy vamos a hablar de complacer a los demás. Complacer a los demás es algo a veces natural para las personas que tienen esa tendencia. Hay personas que nacen con la tendencia a complacer, a entregar. Eso es una tendencia natural del alma de la persona, que en muchas encarnaciones pasadas, en muchas vidas, la persona entregó, dio, 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 y en esta de repente llega y su naturaleza es la misma, entregar. Es algo básico. Ahora bien, hay personas que esa entrega les hace daño. Cuando esa entrega o ese complacer a los demás se convierte en casi un vicio, casi sencillamente es para recibir. Hay personas que pueden, por ejemplo, complacer por amor, complacer porque quieren, complacer porque les nace y porque no están esperando nada a cambio. Hay los egoístas que quieren complacer a los demás y se parecen tanto a las personas que son complacientes de naturaleza que puede uno confundirse. Son personas que de repente son amables, te quieren, te entregan su... Bueno, te quieren en lo que significa el querer, esa palabra tan enredada que el ser humano utiliza. Que no es, sino esa forma de expresar que le caes bien. Ese darte y dar y darte y otro regalo y atenciones y de repente tú dices, wow, esta persona mira cómo complace, cómo da hacia los demás. Y resulta que esconde detrás de eso un gran egoísmo. Un gran egoísmo que dice por detrás y tiene el cartel pegado que dice, si te doy, espero recibir eso y más. Cuando esas personas lo hacen, ¿cómo uno sabe diferenciar? Bueno, sencillamente de repente después que te están entregando y son tan espléndidos y te llevaron a su casa y te dieron de todo y de repente, de repente empiezan a sacarte los favores. O cuando tú sencillamente te separas o vas hacia otras personas, empiezan a reclamar atención, atención. Empiezan a reclamar atención, empiezan a decir que no eres tan buen amigo, empiezan a decir que realmente tú no los amas, si son pareja es lo mismo, tú no me quieres, tú lo que estás es en otra cosa y por ahí van. Entonces el dar se convierte en casi una sentencia, donde la persona obliga al otro a generar para que le den. Entonces ahí vemos que no es un efecto, que no es una realidad, esa complacencia era algo, una imitación de la realidad. Porque ahorita el ser humano imita todas las cualidades del alma. El alma es complaciente, pero un alma verdadera complace hasta un cierto límite. El alma tiene que integrar el complacer con la razón, el saber decir que no, el saber esperar, el saber hasta qué punto complace. Tú puedes agarrar a un niño y lo complaces en todo, vas a crear un monstruo, porque ese niño no va a tener límites. Porque lo complaces y lo complaces tanto que de repente ese ser, ese niñito que está o niñita que está creciendo, se dice porque ahora no me lo vas a dar y llegan adultas y lo que quieren es que llegue el hombre o la mujer, a que sean casi que esclavos para que los complazcan día a día. De ahí que ese ser humano tendrá que aprender, tendrá que sentir otra vez que necesita poner en equilibrio la balanza. Podemos complacer, pero hasta cierto límite. Cuando tú das algo, por ejemplo, yo agarro y o yo o cualquier persona agarra y de repente comienza a entregarle algo a una persona demasiadas veces. Por ejemplo, a un niño, a un niño volvemos al mismo punto, agarras y le das un teléfono y le das para el plan ilimitado. ¿Qué va a hacer? Ese niño va a gastar el plan ilimitado, bueno, ilimitado entre comillas porque siempre tiene un límite y que siempre va a pedirte más y después va a querer algo más, pero sin ganárselo. Eso no sirve. Tienes que hacer que el niño o la niña o la pareja o todo el mundo también gane. Se gane lo que le corresponde. Se trata de dar y recibir. Es verdad, tenemos que dar, pero también tenemos que tener un cierto parámetro para que la persona no exceda. Si tú das demasiado, la persona lo va a aprovechar y tú crees que después va a querer cuando... Mira, como el gran dicho que dice, lo que no se gana, se regala. Lo que no se gana, se regala. Porque aquello que lo ganas con fuerza, mira, lo valoras, lo atesoras con todo tu ser.